Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! A ver, a ver... Estoy, estoy, estoy cagado. Te lo tengo que blanquear. Estoy cagado, primer desafío. Lo que no quiere decir que esté con la confianza plena en estos jugadores en mi Route 85. Del otro lado está el querido Mikel, que juega mucho tiquitiqui, juega mucho posesión, juega mucha feligrana. Juega, de verdad te lo digo ahora sin ánimo de joder, muy bien. Tengo un rival muy difícil, pero voy a tratar de complicársela y por qué no salir adelante en este primer llave del torneo. Amigos, ya saben, en la descripción del video van a tener la vuelta del canal de Mikel. Recomiendo que se pasen y sin importar cuál sea el resultado. Mucho ánimo. De verdad, todavía no hemos jugado. Si hoy me toca ganar, seguiré adelante. Y si hoy me toca perder, quiero máximo apoyo para el canal de Mikel. De verdad, lo estoy pidiendo. Vamos a mandar la invitación. Estoy cagado. Estoy cagado. A mí que le va a romper el... Apa, apita, apón. Espero que no me haga el amor. Somos locales. Vamos hermano, que hay que sacar un buen resultado. Ya se juega. Buen partido Mikel, vos que no me estás escuchando. A divertirse. Dale, juegue. Bien, colorete. Subite la moto de Memphis. Llegás Memphis. Llegás Memphis. Me estoy por morir. No le podés pegar con un diario. No le podés pegar con mi diario. Si sos mi Ruth. ¿Sos mi Ruth o sos el Ruth de Mikel? Te lo pego por favor, Colorado. Te lo pego por favor. Sos mi Ruth, hermano. Mi Ruth. Mi Ruth. ¿Por qué hago una de más? Quiero llorar. Quiero a mi mamá. Quiero a mi mamá. ¿Por qué no entró eso? Hay que seguir. Hay que seguir. Muy buen partido. Datos del partido acá. 58 de posición contra 42 de Mikel. 3-3. 2-0. Muy parejo. Muy pensado. Muy buscado. Partidazo de momento. Vamos a ver cómo nos va en el segundo tiempo. Y todavía queda la vuelta. Decí que era con Martial y no con Sturridge. Qué zurdito. Bien, Colorete. Bien, Colo. Bien, Colo. Paso a paso. Gol a gol. Mitova queda mucho, muchísimo por delante. Linda jugada. El Colo pasó como una bala y pudimos meter el primer golcito. De zurda. Opsay, 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 opsay. Bien, 63 minutos. ¡Terminá, lo juez! Termina. No, ojo. Quiero controlar a mi gente. No hagan quilombo. Que no me suspendan el partido, maestro. Bien. Lo maté. Lo maté, lo maté, lo maté. Lo maté, lo maté, lo maté Pero linda, era linda, era linda Viene uno, vamos Ay, Dios Ay, Dios, el orto que tuve No la puedo sacar, boludo No la puedo sacar No la puedo sacar, el Ortega Ay, como se va por ahí Y me hace Es automático, gracias Couty Vamos a sacrificar a X, en primer cambio Partido raro, partido raro Partido que me llevo 1 a 0 Partido donde la verdad que sentí que Estuvo muy peleada la dominación De la pelota para ambos lados Es verdad, tengo que reconocer que hay un problema De señal por una cuestión de distancia Espero que Mikel no haya tenido problemas Por eso de este lado se siente un poquito incómodo He ganado el primer partido La distancia, lamentablemente, entre América y Europa Entre Argentina y España Precisamente Hace que la conexión no sea tres rayitas La conexión no sea la óptima Y se sienta un pequeño delay Que posiblemente a mí me molesta al momento de jugar Seguramente a Mikel también porque tiene el mismo estilo de juego Mikel querido, falta la vuelta Mikel querido, muy buen partido Mikel querido, si no logro pasar esta ronda Ojalá de verdad Seas vos el campeón del Rufus Me puse muy serio, perdí un poco todo el show Pero se juega muy tensionado estos partidos 475.000 monedas para casa Y las estadísticas finales fueron estas 7-2 para Mikel 4-4 para mí Un poquito más de posesión Realmente un rival con el que da gusto jugar No estoy tirando flores por tirar Es real Amigos, en la descripción va a estar la vuelta Lo único que quiero es que vayan al canal de Mikel Se suscriban Le den mi apoyo Si ganamos folclore Si perdemos Mucho like Y que explote el canal Mikel te visita Así que nos vemos ahí Necesito su bobante Me voy a tomar al aeropuerto Que no llego Tengo el remo en la puerta Chau Chau Chau